La denuncia presentada por el concejal Javier Delgado a través de su cuenta de Facebook el 26 de mayo, en el que mencionaba que no aprobará la apertura de la vía en Pambadil atrás de la escuela especial que beneficia a una sola familia, mereció la respuesta de la doctora Liliana Guzmán, que dijo, Yo y mi familia tenemos terrenos por esa zona, y si el municipio va a aperturar alguna vía en mis terrenos, se necesita mi autorización o realizar el pago por expropiación. Y a dos años de infusión, ni siquiera eso era que aprenda. Sepa usted que el consejo no aprueba ninguna apertura de vía, lo que aprueba o no es una planificación, mencionó. Esto hizo que para el martes 1 de junio, entre las inspecciones referentes a la reforma del plan de movilidad dentro de Girón, técnicos, concejales y alcalde de Girón, realicen la inspección al lugar donde se levanta el edificio aún no ocupado de la escuela especial, con el objetivo de tener elementos y tratar ese tema en la sesión ordinaria del miércoles 2 de junio. Y así consta en el orden del día en el punto número 8. En la mañana del miércoles, el concejal Delgado volvió a colocar amplia información referente al caso, exhibiendo documentos que a su decir prueban que existió la petición particular de que se revise la planificación vial en el sector de San Juan de Pambadel y un informe presentado por técnicos municipales por lo que, según Delgado, de aprobarse este informe, el GAT-Girón tendría que invertir recursos. «Es admirable que el GAT municipal esté utilizando sus recursos técnicos en la elaboración de proyectos en beneficios puntuales y no de la colectividad», argumentó Delgado. El tratamiento de este tema, sin embargo, fue suspendido de la sesión ordinaria del miércoles porque se decidió analizarla en una mesa de trabajo. En el recorrido, el concejal Fausto Ávila dice que se encontraron otros inconvenientes, tales como un menor área destinada para espacio verde comunal, por lo que definitivamente no se va a aprobar por todas las vicisitudes encontradas y argumentos, sostuvo. Según Ávila, quedan tres caminos en este caso. Los dueños pueden solicitar dar de baja la división y todo vuelve a cero. El consejo podría levantar una prohibición para que el registro no inscriba futuras divisiones sin antes dejar los metros faltantes. Como concejales, podríamos enviar la documentación a la Contraloría. La mesa técnica se reunió al mediodía de este lunes y conoció estos particulares que deberán ser tratados y resuertos en sesión.